El gobierno responderá con más obras a los intentos golpistas de ciertos grupos de oposición, dijo el primer mandatario en su informe semanal. Que los gobiernos locales no han sentido el año difícil, todo lo ha asumido el gobierno central, compatriotas. Los municipios, las prefecturas, están recibiendo sus asignaciones como que si fuera 79 dólares el barril del petróleo, pero en realidad lo hemos tenido casi a la mitad. En Esmeraldas, por ejemplo, destacó obras de vital importancia como el puerto pesquero artesanal que pronto se inaugurará. 3.000 pescadores que van a poder desarrollar sus faenas, sus actividades en condiciones dignas. Y la inversión de 1.200 millones de dólares en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas que operará a plena capacidad en noviembre de este año. Porque esta refinería ha sido repotenciada para los próximos 30 años, compañeros. Esto permitirá disminuir anualmente las importaciones, 17% menos en gasolina, 15% menos en diésel y 10% menos en GLP. Sobre el fenómeno del niño, advirtió que llegará con fuerza, mas destacó que el país está preparado para mitigar costos. Todo está listo, sistemas de ayuda, albergues, apoyos, multipropósitos, control de inundaciones, desolve de ríos, canales, limpieza, desde el gobierno central. Tal vez falta por ahí un poquito con los gobiernos locales. Otro de los logros del país, dijo, tienen que ver con la reforestación, pues el gobierno nacional reforesta 100.000 áreas verdes por año. Con la reforestación, ahora sí, de especies nativas, que incluso están reemplazando los bosques de eucalipto, en apenas dos años ya se ven los cambios, ya se ve musgo en el piso. El musgo es la base del páramo, significa que hay agua. Se refirió además a la marcha indígena y afirmó que las demandas históricas de estos pueblos forman parte del plan del gobierno nacional. Veamos quiénes están también detrás de estas marchas, compañeros. No se puede ocultar el sol con un dedo. Miren cómo están siendo utilizados ciertos compañeros indígenas, que además no es marcha indígena. Está para varias Marta Roldó, Alberto Acosta, Araceli Moreno, el MPD. Ahí están toditos, ¿no? Los mismos de siempre, los que solo saben hablar, gritar y nunca han hecho nada en su vida. Sofía Montoya, Ecuador TV.